Dices que soy un borracho, que soy un perdido, que no tengo empeño ni ambición. Tú dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. Tú dices que soy un borracho, que soy un perdido, que yo no tengo empeño ni ambición. Tú dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. Pues qué derecho tienes de juzgar mi vida, si es por ti que tomo para curar la herida. Mi amor y mi confianza, te lo vi y lo perdí, y ahora no sé qué más quieras de mí, por eso... No, no, no quiero que te vayas, este va a ser mi testamento. No, no, no quiero que te vayas, que no te vayas de teniendo. Dices que soy un borracho, que soy un perdido, que no tengo empeño ni ambición. Y tú dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. Pues qué derecho tienes de juzgar mi vida, si es por ti que tomo para curar la herida. Mi amor y mi confianza, te lo vi y lo perdí, y ahora no sé qué más quieras de mí, por eso... No, 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 no quiero que te vayas, que no te vayas de teniendo. Yo sé que soy un borracho, que soy un perdido, que yo no tengo empeño, ni ambición. Tú dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. Pues qué derecho tienes de juzgar mi vida, si es por ti que tomo para curar la herida. Mi amor y mi confianza, te lo vi y lo perdí, y ahora no sé qué más quieras de mí, por eso... No, 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 no quiero que te vayas, este va a ser mi testamento. No, no, no quiero que te vayas, que no te vayas de teniendo. No, 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 no... Hengo mucho tiempo de no sonreír, que ya no sé lo que es vivir. Desde el día en que te marchaste de mí, no hay razón para mi existir No, porque no puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más si tú no estás aquí Las noches parecen la eternidad, parece que no amanece ayer Todo daría por saber la verdad, como fue que perdí tu querer Porque no puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más si tú no estás aquí Hey, yeah Tengo mucho tiempo de no sonreír, que ya no se enloquece Como quisiera tenerte a mi lado, pa' poder olvidar el pasado No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo más si tú no estás aquí ¡Eh! Tengo mucho tiempo de noUS Gracias por ver el video